El podcast de Alex Fernández. Estamos de plácemes aquí en el podcast de Alex Fernández porque tenemos con nosotros a, pues, un ídolo de la motivación. Bueno, yo estoy muy emocionado, Eddie. Perdona que si de repente se me quiebra la voz, pero con nosotros está un gurú de la motivación, un gurú de sentirse bien, el caldo de pollo para el alma hecho persona, Eddie Márquez. Bienvenido aquí al podcast de Alex Fernández, Eddie. Te agradezco a ti, a ti, Alex. El agradecimiento es para ti, para ti. Sí, sí. Dátelo en tu corazón. Me agradezco. Agradecetelo. Ahorita. Agradecete, sí. Ok, gracias. Hay que agradecer juntos. Gracias. Ya está. No, no, gracias. Gracias por facilitarme ese momento, Eddie Márquez. Un gurú de la motivación que está aquí con nosotros, con grandes logros. No sé si nos quieres compartir algunas de las máximas que has hecho. Mira, Alex, yo inicié con el primer logro grande de mi vida, nacer. Nacer fue mi primer logro y es el logro que siempre presumo. Y es el logro que quiero que todos presuman. ¿Fue natural o cesárea? Fue cesárea, fue fácil. No, 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 no. Una lucha así que no. Estuvo fácil, pero al mismo tiempo es un gran logro. Es un logro. No porque sea fácil. No es un logro. Es correcto. No porque sea fácil, no es un logro. Tú fuiste un esperma. Fuiste un esperma que llegó al óvulo. Eso ya es un logro. Fíjate que no lo había visto de esa manera. Después naciste fácil. Yo me había fracasado. Está bien. Ok. ¿Y los espermas que fallaron? Pues está bien también. Fallar. Está bien. ¿Por qué satanizamos el fracaso? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Eddie Márquez. Y quería aprovechar este espacio para, tengo unas máximas, aquí unas máximas que algunos otros pensadores como usted han dicho y que me gustaría que las analizásemos si usted no tiene problema. Claro, Alex, soy todo tuyo. Una frase muy famosa que dice, la mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho habla poco. El hombre que siente mucho habla poco. Esto lo dijo Platón. Esto lo dijo Platón. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Qué gran hombre. Qué gran nombre, sí. Qué gran nombre. Ah, qué gran nombre. Qué gran nombre. El de Platón. Ok. La mayor declaración de amor es la que no se hace. ¿Qué opina el maestro Eddie Márquez al respecto? Yo opino que el señor Platón está bien, pero también está bien hacer una declaración. Porque muchas veces, yo te quiero, Alex. ¿Ves? Ahí hay una declaración. Y está bien. Si yo no declarara mi amor hacia ti, ¿tú sabrías que yo te quiero? No, realmente. No, realmente. Un árbol cuando cae y no declara su amor. Entonces, amó ese árbol, pero luego nadie lo vio caer. Y ya ni dijo que a quién quería. Otra máxima que tengo aquí, señor maestro Eddie Márquez. Si des pescado a un hombre hambriento, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida. Lau C. Esto lo dijo Lau C. Sí. Sí. Está bien. Las dos. Entonces, dale, una vez que le des, bien. Pero si le enseñas, también bien. Las dos están bien. Porque si le das una vez, ¿qué crees? Que te lo va a agradecer. Porque le diste una vez. Y si le enseñas, dice, mejor. Y entonces las dos están bien. Lo que usted está diciendo es que... Todo está bien. Y cuando estoy mal... También está bien. Pero ¿está bien estar mal? Está bien. Porque está bien. ¿Me vas entendiendo? Es que yo quiero que me entiendas este hilo de pensamiento. Estoy en... Es que también es... De estar bien. Es mucha información también. Estar bien. Está bien. Está bien. Tú lo llamas el poder... De estar bien. Y creo en la fuerza de no saber. No sé. No sé. ¿El no sé es bueno o es...? Es bueno, es bueno. Es bueno. No sé. No sé nadar. ¿Cuándo va a acabar esta pandemia? No sé. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé. ¿Va a haber del chocolate que me gusta en el Oxxo? No sé. No sé. Me limpié bien la cola. No sé. Pero está bien. Si no me la limpio bien hoy, me la voy a limpiar bien mañana. Tranquilo. Todo está bien. La gente que ahorita está por esta situación de pandemia global, que no está ganando dinero, ¿qué le dirías? Está bien. Está bien no tener dinero. Sí. Y está bien no saber. Si mañana voy a tener dinero, no sé. Si mañana voy a tener trabajo, no sé. Está bien. El día de mañana vamos a hacer polvo. Polvo en el universo. ¿Y tú crees que siendo polvo te va a preocupar si alguna vez tuviste o no trabajo? Déjeme, le respondo, maestro. No sé. Eso. Ese aplauso es para ti. Gracias. Lo recibo y al mismo tiempo estoy bien. Eso. Porque usted me lo dice. Bien. ¿Cuánto hemos aprendido en esta charla, Eddie Márquez? Antes de continuar, no sé si tengas alguna presentación próximamente que quieras compartirle a la gente para que también lo vayan a ver. O no sé si esté dando pláticas, o sea, todo por Zoom. Estoy dando pláticas. Ok. Estoy dando pláticas. Estoy haciendo ahorita charlas vía Zoom. Ok. Pero ya las voy a dejar de dar porque luego ya la gente hace cualquier cosa. Claro. Ah, bueno. Es que ya se lo toman ya. Se lo toman a la lejera. Y está bien. Está bien. Digo, está bien, ¿sabes? Sí. Ya pagaron, pues está bien. Ajá. Ya si no quieren poner atención, está bien. Sí, o sea, al final usted está haciendo su trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno. Que es lo importante. Entonces, ahorita no lo podemos ver en ningún lado. No me encanta, pero está bien. Sí, sí, sí. Si no me ponen atención. Está bien. Ahí está bien. Fíjate. Ajá. Ahí está bien que cuesta trabajo decir está bien. Sí. Hay veces que no lo quieres decir. Sí. Como maestro. Cuesta trabajo. Ay. Que te dicen, ay, tiene sífilis. Está bien. Pero hay que aceptarlo. Hay que abrazar, abrazar la sífilis. Y está bien. Abrazar la sífilis. Sí, sí, sí. Para estar bien. Hay que abrazar eso. Sí. Que aquí voy a poner comillas, no está bien. Pero está bien. Ay. ¿Puedes editar eso? Es que no va con mi imagen. ¿Pero no estaría bien si lo dejo? Ah, está bien. No, está bien, está bien. O sea, yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, maestro. Oiga, una fan de este podcast, tenemos un grupo en Facebook y la gente, pues bueno, es donde tenemos comunicación con los fans. En cuanto se enteraron que venía Eddie Márquez, la mayoría dijo, bueno, entonces esto va a costar seguramente porque él es un genio. Y hubo gente que. Y está bien, ¿no? Está muy bien. Que cueste, está bien. Y si no. También. ¿Y si no tengo para pagar? Está bien, pues no lo vas a pagar, no vas a tener acceso a eso. Ok. Y está bien para ti. Podemos agregar eso. Está bien para ti. Está bien. No está bien. Cuando no quieras aceptar algo de alguien, dile, está bien para ti. Yo no voy a aceptar eso. Qué hermoso. Y está bien. Me atrevo a decir que yo creo que es el episodio más bonito que hemos grabado. Estás conmovido, Alex. Estoy conmovido hasta las lágrimas. Ese sentimiento, fíjate, no voy a ser falso. ¿Profeta? Profeta. Pero yo creo que penetro. ¿Dónde? En las mentes. Penetro en las mentes, pero sobre todo en los corazones. Esa es mi misión, Alex. Y no tengo tampoco manera de refutarle. Y está bien. Está muy bien. Está bien. ¿Qué pasa cuando realmente no estoy bien, maestro Eddie Márquez? Cuando no estás bien, ¿qué crees? Contéstame. Es que no sé si responderle estoy bien o no sé, que son como las dos grandes corrientes de motivación que usted tiene. ¿Cuándo es no sé y cuándo es está bien? Pueden ir acompañados. Es como la sal y la pimienta. No sé la sal. Está bien la pimienta. Está bien la pimienta. Y las dos dan sabor. ¿A qué? A la vida. Hermoso. Hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Nos mandan. Sal. Sal. Puede salir. Ahorita no. Pero cuando acabemos, sal. Y ve. El cielo. Sal a la calle. No hay gente. ¿Por qué? Pandemia. Ok. Está bien. Pero qué hermoso. No la pandemia. Oiga, nos mandan esta carta que le voy a leer, si me lo permite, con todo respeto, para pedirle un consejo a esta persona que pidió que no reveláramos su nombre, como en la cotorriza. Ahí está. Ok. Ya. Se estaba peinando. Creo que le quedó todavía un poquito de lado. Si pudiera. Está bien. No, está precioso. Ahí está. Sí. Hermoso. Nos pidió quedar anónimo, como en la cotorriza. Sí, sí, sí. Esta persona. No puedo compartirlo, pero bueno, el texto es. Hola, expertos. No sé si lean esto, pero si sí, gracias. Últimamente he tenido un problema con mi roomie. Es ingeniero en computación. Yo le pregunté que si de sistemas y me dijo que se decía computación. No es ignorancia. Mi problema es que creo que me estoy enamorando de él y hay veces en que pienso cosas. Cosas que me hacen sentir culpable y hasta pena me da escribirlo. Y hay cosas que he hecho que no sé cómo se escriben. Total, mi pregunta es, ¿debería de decirle que me atrae? O mejor, me hago ideas como la gente normal. Gracias por leerme. Casi nunca escribo nada. Y está padre que te lean a veces, siento yo. Abresos. ¿Firma con abresos? Abresos. Abresos. Mejor me hago ideas como la gente normal. Maestro Edi Márquez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mejor. ¿Cómo se llama la persona? Perdón. No, es anónimo. No es que se ha revelado. Anónimo. Mejor. Hazte idea como todos los demás. ¿Por qué está mal ser como todos los demás? Si todos los demás juntos hacen un mar. Y un mar es inmenso. Tú pregúntate, ¿el mar está mal? Y entonces después, dite a ti mismo, soy parte del mar. Soy como todos. Y voy a hacer lo que hacen todos los demás. Ese es mi consejo. Ok, ¿ahí ya terminó? Sí, 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 sí. La segunda, que haga todo lo que hacen los demás. Porque no está mal hacer lo que hacen los demás. Lo que hacen los demás da fuerza. Pero no solo te da fuerza a ti. Le da fuerza a todos. Porque todos y cada uno de nosotros somos parte de un todo más grande. El universo, el mundo, se queda chiquito ante la inmensidad de las estrellas, que al mismo tiempo están en todo eso que ya había mencionado. Tú eres una partícula de estrellas. Nunca dudes de eso. Chinito, mire, chinito. Me puse chinito. Maestro Adi Márquez, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, gracias por sus enseñanzas. Recuerden que pueden ver al maestro Adi Márquez. Va a estar ahí en la plaza Sendero Apodaca de Monterrey, dando sus conocimientos durante todo el mes de agosto. Y pues no sé si tenga redes sociales, quiera compartir algo antes de despedirnos, maestro. Quiero compartir un pensamiento. ¿Quiere música en su pensamiento? Sí, por favor. Déjeme. Hoy quiero compartir un pensamiento. Y quiero compartir un pensamiento contigo. Tú. Sí, tú. Tú, sí. Sonríe. Pero sonríe sabiendo que eres grande. Si es que eres grande. Si eres pequeño, eres pequeño. Puedes ser una persona pequeña, es cierto. Pero, ¿qué crees? Eres parte de un todo. Y eso, mi querido amigo, amiga, es grande. Me desarmo, me desarmo, maestro. Muchas gracias. No se diga más. Despedimos este segmento dramáticamente con esta música. Alex Fernández. Sí. Quiero compartir algo. Ah, no nos vamos. Ok, ok, déjeme. Porque la canción dura poco. Déjeme la regreso. Alex Fernández. Sí. Gracias. Gracias, gracias, gracias por haberme invitado. Gracias por ser amable. Gracias por tus ojos. Gracias por tus audífonos. Gracias, de verdad. Nos traes luz a todos. Poquita. Pero es algo. No sabes muchas cosas. Está bien. Está bien. Está bien. Vienes aquí y dices, y dices, y dices, ¿y qué crees? Que está bien. Sí. Está bien. Está bien, maestro. Gracias. Está bien. Gracias. Gracias a ti. Y ese agradecimiento es para ti. Gracias, maestro. Gracias. Por favor, sigan al maestro Eddie Márquez. Próximamente, en algún lugar. Ya acabó este pedo del podcast de Alex Fernández. Con Alex Fernández. Gracias, maestro.